Reporte 100. Para platicar de este segundo tema, Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio Economistas, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, un gusto estar con usted, gracias por la invitación. Este 8.5% con el que ya finalmente se cierra el dato del Producto Interno Bruto en México, el menos 8.5%, está por debajo, está por arriba de los pronósticos. Este 8.5%, ¿cómo queda con respecto a lo que se pronosticaba, Marco Antonio? Está por debajo del pronóstico, Juan Carlos. En un principio se esperaba que la economía mexicana hubiera una caída aproximadamente de dos dígitos. En un principio se esperaba que cayera en un 12%, allá en abril, en mayo, era lo que se esperaba. Posteriormente se ajustó a la baja y se quedó en un 10%. Posteriormente se fue, volvió a ajustar a la baja en un 9% y ya en diciembre ya el dato ya se acercó a un 8.8% y ya el dato que dio a conocer Inegi en el pierdo de la semana pasada, pues ya nos dice que la economía mexicana registró una caída del 8.5%, el cual está por debajo de lo estimado por los especialistas el año pasado. Sí, con respecto a otros países del mundo, este 8.5%, ¿cómo nos pone? Es decir, ¿le fue a México bien, le fue mal, le fue peor que otros países? Porque hay que recordar que esta cifra es resultado de la pandemia y la pandemia está en el mundo, pues, la misma definición de pandemia está en todo el mundo. A todas las economías del mundo golpeó, pero ¿en qué nivel podemos ubicar este 8.5% en comparación con otros países del mundo? Sí, así es, Juan Carlos. Así es, fue una crisis a nivel mundial, una contracción a nivel internacional. La caída a nivel mundial de acuerdo al Fondo Monetario Internacional fue del 3.5%, es decir, estamos por encima del promedio mundial. Sin embargo, hay economías, por ejemplo, como la economía española, que registró una caída del 11%, la economía argentina, que registró una caída del 12%, ahí estamos, pues, nos fue mejor. Sin embargo, si analizamos economías como la de Estados Unidos, que registró una caída del 3.5%, pues, estamos por encima. Si registramos la economía chilena, que registró una caída del 2%, estamos por encima. Y entonces, si comparamos el dato de México en relación al promedio mundial, estamos por encima, Juan Carlos. Sí, el único país del mundo que creció fue China, ¿no? Así es, con un 2%. Cosa curiosa, ¿no? Ahí donde surgió el virus. Sí, así es. Así es. Pero por lo temprano, pues, por lo temprano. O sea, ahí empezó primero, pues. En el 2019, entonces, ellos tuvieron, pues, un periodo de ajuste mucho más temprano que nosotros tuvieron la oportunidad de implementar ahí políticas de salud y por lo tanto también políticas de contención y de políticas anticíclicas, ¿no? Y eso les permitió, pues, crecer en el 2020. Ahora, este 8.5% habría sido tal sin pandemia, porque hay que recordar que en el 2019, sin pandemia, la economía mexicana se contrajo 0.1%, si no me equivoco. Si no, este, hubiéramos vivido este, esta pandemia, ¿cómo le hubiera ido a la economía mexicana? En el 2020 se esperaba crecimiento económico. Sí, crecimiento. ¿No? En el 2019 sí hubo una caída en actividad económica del 0.1%, sin embargo, en el 2020 sí se esperaba un crecimiento. Iba a ser bajo, sí, aproximadamente entre el 1 y el 2%, impulsado principalmente por la economía norteamericana, pero sí se esperaba un crecimiento. Esta caída de la economía del 2020 del 8.5% se explica principalmente por la pandemia y por las políticas de contención aplicadas a nivel mundial y que aplicó el gobierno mexicano. Sí, ahora ya se sabe cómo le fue a Sonora en el 2020, ya hay cifras del Inegi en cuanto al cierre de 2020, Marco Antonio. Hay cifras al tercer trimestre, Juan Carlos. Sí. Anualizadas, el dato al tercer trimestre nos indica una caída del 6.7% al tercer trimestre. Todavía no se tiene el dato al cierre del 2020, eso lo vamos a tener a finales del mes de abril. Sin embargo, la estimación nos indica que la economía sonorense estaría registrando una caída entre el 6 y el 7% en el 2020. Sí, por debajo entonces de la medición nacional. Sí, así es, por debajo, ¿no? Esa sería la estimación, por debajo, y aquí la explicación es el grado de integración que tenemos con el mercado norteamericano. Sí. Marco Antonio Córdoba, y para este 2021, ¿hay proyección de que la economía se recupere? Es decir, que no haya una caída así tan estrepitosa como el 2020. ¿Habrá un resultado positivo el próximo año, es decir, cuando ya se mida todo el 2021? Así es, Juan Carlos, este año ya se espera que sea un año de recuperación económica en sí por el programa de vacunación que se está implementando a nivel internacional y a nivel nacional. Ya el Fondo Monetario Internacional, la misma semana pasada, dio a conocer que a nivel nacional se espera un crecimiento del 4.5% por por encima de lo que se esperaba a inicios de año, que esperaba un 3.5%, ya se incrementó la expectativa. Esto por el programa de vacunación, sí se espera, ¿no? Que se tenga un crecimiento del 4.5% y también por el dinamismo de la economía norteamericana, el cual estaría impulsando las exportaciones de las empresas mexicanas. Y entonces esos serían los dos factores que estarían impulsando a la economía mexicana, sobre todo en el segundo semestre, Juan Carlos, porque todavía estamos inmersos en lo que es la segunda ola y eso está afectando lo que es el mercado interno, lo que es el consumo y la inversión, todavía nos está pegando, ¿sí? Entonces, prácticamente estaríamos viendo ya una reactivación en el segundo semestre de este año. Sí. Pero sí se estima que ya se dé este proceso de recuperación. Incluso, si vemos el último trimestre del dos mil, del dos mil veinte, del mismo informe que dio a conocer Inegi, vemos ya que el último trimestre ya muestra una recuperación del 3.5% con respecto al tercer trimestre del dos mil veinte. Y entonces, eso nos indica que ya hay un proceso de recuperación. Sí. Sí. Analizado a nivel, a nivel. Es decir, habrá un crecimiento de la economía mexicana en dos mil veintiuno. Sí, así es. Sí, pero comparado con lo que cayó, es decir, es crecimiento a partir de lo que cayó y a lo que voy es a preguntarte, Marco Antonio, ¿cuándo el país alcanzará el tamaño de la economía antes de la pandemia? En el mejor de los casos, Juan Carlos, en dos, tres años. Dos, tres años. En el mejor de los casos, sí, nos estaríamos recuperando, estaríamos volviendo a recuperar los niveles antes, antes de COVID. Y eso sería, no el escenario en el mejor de los casos, en dos, tres años. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos, estamos atentos. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, excelente día. Igualmente para ti. Reporte 100.